En serio papá, primero la ducha, a ver si dejo de bañarme con un chorrito Ay, no me haga cara de sanitario Camila, que si no gastara tanta agua bañándose, podríamos llevar de todo Ducha Sanitario Ducho Sanitario Ducha Tranquila, yo arreglo esto La ducha también ahorra agua Lo que el amor une, que no lo separe el baño En Corona encuentras todo lo que necesitas para remodelarlo Conoce más en corona.com